Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial, chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy mazo contento porque hoy toca hablar otra vez de San Lorenzo y también de equipaciones, tío. Ya esto casi es rutina porque ayer hice un vídeo de San Lorenzo, antes de ayer igual. Y bueno, hoy toca hacerlo porque hoy voy a reaccionar a las últimas, segundas equipaciones que San Lorenzo ha utilizado en los últimos años. Hace nada hice un vídeo hablando de las últimas equipaciones locales, pero prometí, si ese vídeo recibía mucho apoyo, hacerlo en vez de las primeras equipaciones de las segundas. Y bueno, hoy voy a reaccionar a las últimas, segundas equipaciones que San Lorenzo ha utilizado en los últimos años. Es una locura y bueno, es una temática que voy a comenzar por esta equipación, porque esa equipación fue la última que San Lorenzo tuvo hecha por la marca Luanvi, ¿vale? Luanvi, en la campaña 1999-2000, estaba en San Lorenzo e hizo esta segunda equipación. Insisto, fue histórica porque fue la última equipación que San Lorenzo tuvo hecha por la marca Luanvi. Esta marca en España patrocinó a Levante y bueno, es una marca grande que patrocinó a muchos equipos y que hizo esa equipación a San Lorenzo. Mola, la verdad, mola. Y bueno, lo más importante es que el cuello es un cuello tipo polo, tiene una línea roja aquí, otra aquí, aquí hay rojo y aquí hay un lugar en el que se plasma en logo de la marca Luanvi. Aquí ponen Luanvi y me gusta mucho ver el logotipo en este lugar. Luego, el escudo está en la parte central, el logotipo de Luanvi está en la parte central también, en color blanco y todo está en esta parte. ¿Por qué? Porque aquí plasman una raya muy gruesa en color azul y una muy fina en rojo aquí y otra también muy fina en rojo aquí. O sea, lo más importante es esto y bueno, aquí hay blanco, aquí hay blanco y en las mangas también hay azul y un poquito rojo. O sea, también hay una gruesa parte en azul, al igual que aquí, y una fina línea en rojo, al igual que aquí. Me gusta esta y fue histórica porque luego al año siguiente llegó la marca Signia. O sea, esta marca patrocinó muchos años a San Lorenzo y en su llegada hicieron esta segunda equipación. Ahora, esta marca obviamente presenta un logotipo distinto y es un logotipo que ponen aquí, ¿vale? En la parte de aquí, pero que también utilizan en numerosas ocasiones aquí y aquí. O sea, aquí hay una parte en blanco con una raya muy fina en azul justo a la izquierda, también en la derecha, aunque no se ve. Y aquí ponen el logo muchas veces, o sea, ponen el logotipo de Signia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 veces incluso. O sea, me gusta mucho esto, también lo hacía la marca Kappa y es una locura, es una locura. Rojo en los costados, aquí rojo, aquí rojo, aquí rojo, aquí rojo. Y hay rayas, ¿vale? Muy raras en color rojo con el borde en azul. En la parte inferior hay azul y luego hay rayas en rojo con el borde en azul que van desde aquí hasta arriba, ¿vale? Van subiendo, aparentemente de una forma normal, ¿vale? Pero llega el escudo, una se acaba, o sea, la de la parte central se termina y las cuatro restantes, en vez de continuar hacia arriba, van de lado. Y qué locura esta, o sea, qué locura. En las mangas, blanco, azul y rojo. Espectacular. Esta le hizo Signia en la campaña 2000-2001. Y yo nací en 2001 y cuando yo nací, San Lorenzo utilizó esta equipación, ¿vale? Esta fue la de la campaña 2002-2003. A mí esta no me gusta, tío. O sea, mola que sea antigua, porque es antigua obviamente, pero es rara, o sea, rara. En la parte inferior hay color azul, en la parte inferior trasera también rojo. Y luego una parte está en rojo y otra parte está en azul. O sea, la parte izquierda aquí tiene color rojo y la parte derecha aquí tiene color azul. Una manga, la de la parte izquierda que está en rojo, ahora está en azul, la manga en azul. Y la manga de la parte derecha que está en azul, ahora está en rojo. El final de ambas mangas en azul y, bueno, el cuello en azul atrás y en rojo por delante. Súper rara. Y aquí han puesto el celeste, el blanco y el celeste. Han puesto un detalle que tiene que ver obviamente con Argentina y que a mí me gusta, pero esta equipación es un poquito rara. Siguiente. Vamos ahora a esta que hizo la marca Lotto, ¿vale? Porque en esta campaña, en la 2004-2005, ya estaba la marca Lotto. Y lo que no entiendo es por qué ponen el logotipo aquí y luego aquí ponen Lotto. O sea, no lo entiendo. O sea, ponen el logo aquí, aquí, también aquí y también aquí, tío. Muchas veces el logo de Lotto. O sea, muchísimas veces. Las mangas en color rojo, ¿vale? Pero aquí hay mucho azul. O sea, el cuello en azul con esta parte en blanco. Aquí hay azul y luego aquí, en el final, hay rojo. Rojo aquí, rojo aquí y también rojo aquí, en los costados. La parte principal en blanco. Y bueno, a mí esta no me gusta. Y bueno, antes la marca Signia había puesto aquí la bandera de Argentina, pero ahora han puesto la bandera normal. Antes habían puesto cuadrados en celeste y uno en blanco, pero ahora han puesto la bandera tal cual. Esto mola, pero la equipación no es de mi agrado para nada. Siguiente. Temporada 2005-2006. La marca Lotto hizo esta equipación que está muy chula, tío. O sea, me encanta verla porque es una equipación súper antigua que cualquiera que la tenga la podría vender por mazo de pasta. Tú imagínate que en tu casa tienes esto, tío. Esto a cualquier coleccionista se lo vendes por mucho dinero. Y a mí me resulta muy curiosa. En ella vuelve a ver color blanco, color azul y color rojo. Siempre San Lorenzo en su primera equipación utiliza el azul y el rojo, pero luego en la segunda utiliza el blanco como principal. Y luego el rojo y el azul, que siempre son los principales en la primera, en la segunda pasan a ser secundarios. Ahora, la parte izquierda del cuello tiene color blanco, ¿vale? La manga en blanco. Y la parte derecha del cuello tiene azul y rojo, ¿vale? O sea, aquí hay blanco, la manga en blanco. Y luego la parte derecha tiene rojo aquí y luego aquí azul. Aunque aquí hay blanco, ¿vale? Aquí hay blanco y a mí esta equipación, tío, diría que me gusta, pero es que no entiendo por qué una manga termina en blanco y la otra manga termina en color azul. O sea, esta termina en blanco y esta en azul. Ahí, sinceramente, la equipación me llama la atención, tío, porque es una equipación muy antigua. Por eso me llama la atención, pero lo que no entiendo es por qué una manga termina en blanco y la otra en azul. O sea, aquí hay blanco y aquí luego hay azul. O sea, no me gusta que hagan estas cosas sin ningún tipo de... Yo qué sé de idea, es que no tiene ninguna idea la equipación, me refiero. No tiene forma, está abrotadísima, porque esta parte está en blanco, esta en rojo. Ahora he puesto aquí una parte en azul, aquí ahora está en blanco, una manga de una manera, la otra de otra. No me gusta, es un jaleo, tío, es un jaleo. Siguiente, 2006-2007. Loto, ahora en esta equipación, pone rayas que pasan por aquí, que pasan por aquí. Y lo que pasa es que el color azul y el rojo los pone en una parte que está a la derecha de forma vertical. El escudo en la parte central, sponsor en la parte central. Logotipo de Loto, ahora solamente en la parte central y también en la manga derecha, pero ponen el azul y el rojo de forma vertical en la parte derecha, ¿vale? Me gusta, me gusta la equipación, me gusta. Y bueno, el cuello en rojo con esta parte en blanco y esta está mejor, mejor, mejor. Siguiente, 2007-2008. Esta equipación es la misma que la del año anterior. O sea, es la misma equipación. ¿Qué ha cambiado? ¿Es que no ha cambiado nada? Bueno, ha cambiado el sponsor. El resto es igual. ¿Qué timo es este? Si es que es igual, ¿no? Es la misma. Es la misma, tío. Todo está igual. Todo está igual. Siguiente, venga. 2008-2009. Aquí ponen algo muy raro, ¿vale? Porque Loto continúa, ponen el escudo en la parte central, el cuello está en color azul y en las mangas también se pone el logotipo de la marca Loto. Loto tiene su logo puesto aquí y también aquí y aquí. Hay ahí blanco, aquí en la parte superior hay blanco, en la parte del sobaco y en esta parte hay azul. Todo bien por ahí. El cuello en azul, todo en la parte central. Pero esta equipación, tío, no me gusta porque parece un mono. Me refiero, un mono de vestimenta. ¿Sabes? Han puesto una raya vertical aquí en rojo y otra aquí en rojo. El blanco es el principal pero hay una raya vertical aquí en rojo y luego en el otro lado otra en rojo. Y a mí es que no me gusta, tío. Parece un mono. Esto parece esto. Y Iron Like It no me gusta. Siguiente, 2008, ah no, 2009, 2010, ¿vale? Aquí Loto vuelve a estar presente y hacen algo que me gusta. Antes se habían visto oportuno poner el azul y el rojo de forma vertical en la parte derecha pero ahora los han puesto de forma horizontal en la parte central, ¿vale? Hay una parte que tiene una raya horizontal en rojo y justo debajo hay una raya horizontal en azul. Esto es lo más importante. El cuello en azul, el final de las mangas en color blanco al completo. Y bueno, la textura parece súper antigua, tío. Súper antigua. Y a mí esta me gusta porque está normalita y está guapa. Temporada 2010-2011. Continúa la marca Loto y aquí hacen algo que tiene mucho azul. Es una equipación blanca pero el azul está muy presente. Hay azul, por ejemplo, en los costados. O sea, hay blanco principalmente pero también esta equipación conserva la esencia. ¿Por qué? Porque conserva rayas verticales. Hay rayas verticales en un color blanco algo más oscuro que se nota claramente. Y luego hay azul aquí, azul aquí, azul aquí, azul aquí y azul en la parte trasera del cuello. En la parte delantera hay blanco pero atrás hay azul. Y luego, aparte de poner estas líneas verticales que se ven claramente, han puesto una parte justo en el escudo que presenta una raya en rojo, otra en azul, otra en rojo y otra en azul. Y lo que no me gusta es que el azul, tío, de la derecha del todo, presenta un grosor menor que el azul anterior. O sea, hay dos rojas y dos azules. Y hay una más gruesa que otra, tío. Y a mí eso no me gusta. Pero bueno, esta equipación tampoco está mal. No está mal. 2010-2011. 2011-2012. Ahora, pues bueno, han hecho lo mismo que antes, pero han puesto la raya vertical en la forma de siempre, pero con una parte en blanco. Y a mí ver esta parte en blanco y esta raya vertical rota no me gusta, tío. O sea, el PSG este año ha tenido una equipación que tenía la raya vertical partida y a mí eso nunca me gusta. Y aquí hay una raya vertical en azul, otra en rojo y otra en azul, que comienzan aquí, que bajan y que aquí se corta, ¿vale? Se corta para plasmar este sponsor que es una porquería. Luego continúa, pero es que que se corte no me gusta, tío, no me gusta. Hay azul aquí, azul aquí y luego rojo aquí y rojo aquí. Mal no está. Lo peor es que se corta. Y el sponsor es una mierda. Pero mal no está. Esta 2011-2012 y esta 2012-2013. Ahora, otra vez, blanco, azul y rojo. Siempre lo mismo. Cuello en azul, raya azul para acá, raya azul para acá. Y ahora han puesto un degradado de rojo en la parte izquierda y un degradado de azul en la parte derecha, ¿vale? La parte izquierda está en rojo y la parte derecha está en azul. Aquí hay mucho color rojo, pero luego aquí, más cerca de este lugar, hay puntitos en rojo. Y aquí hay mucho azul, pero más cerca de la parte central hay puntitos en azul, ¿vale? Me gusta la equipación y está bien. O sea, bien está. Siguiente. Loto también. Loto ahora ha vuelto a poner el azul y el rojo como secundarios, pero estas líneas, en vez de ponerlas de forma vertical, las han vuelto a poner de forma horizontal, pero ahora ubicadas en el escudo. Hace años las pusieron en la parte central, pero ahora están justo en el escudo y justo en el logo. La parte superior en color azul, el cuello en azul, aquí solamente hay blanco, aquí parece que hay un gráfico, o sea, aquí creo que hay un gráfico y aquí también. Esto me encanta. Y luego las mangas en color rojo, pero lo más importante es que aquí hay una raya horizontal en rojo, una fina línea en color blanco y otra, mucho más gruesa, horizontal también en azul. 2013-2014, 2014-2015. A mí esto me parece una porquería. O sea, esto es una mierda, te lo juro, no me gusta nada. Han puesto el logotipo de Loto, ¿vale? Como siempre, esto era de esperar, pero debajo han puesto la bandera de Argentina y pretenden que la bandera de Argentina tenga la misma longitud que el logo de la marca Loto. Y se extiende mucho y por eso no me gusta, porque la bandera se extiende mazo. El cuello en rojo, las mangas en rojo al final, aquí hay mucho azul, pero aquí hay rojo, rojo en la parte inferior y luego en el escudo, tío, se juntan muchos detalles. O sea, han puesto dos rayas muy gruesas en color rojo, verticales, otra muy fina en rojo, también vertical y luego dos muy finas en azul. Vale, bien, pero tío, ¿por qué pones dos muy gruesas en rojo? Otra en rojo, mucho más fina que las otras dos y luego dos finas en azul, no lo entiendo y a mí esto no me gusta. O sea, se juntan aquí muchos colores y a mí esto no me gusta, no me gusta. Siguiente, esa ya es histórica, porque en esta campaña llegó la marca Nike y llegó una marca que las cosas las hace bien, tío. Y aquí se ve un claro avance, tío. O sea, un claro avance, porque esta equipación tiene materiales mucho mejores que los de la marca Loto. O sea, se ve que esta equipación es mucho mejor que esta. Es que mira, parece que entre esta equipación y entre esta han pasado 20 años y en realidad solamente ha pasado un año. Es que es acojonante, o sea, es acojonante. En esta equipación hay blanco, también hay rojo y también hay azul, pero el rojo está muy poco presente. Hay rojo en el cuello, rojo en el logo y luego hay rayas verticales muy finas en color azul. El sponsor en color blanco, pero con un recuadro en color azul. Y bueno, el cuello tiene blanco aquí adelante, pero atrás tiene rojo y azul. Me gusta, me gusta. O sea, una equipación en la que se mejora todo. Siguiente temporada 2016-2017. Vemos que ahora continúa habiendo blanco, azul y rojo. Siempre es lo mismo, pero abajo solamente hay blanco. Blanco, blanco, blanco. Llegamos al sponsor. Rojo, rojo aquí, también para las mangas. Y luego la parte superior solamente en azul. ¿Vale? Azul, una parte un poquito en rojo y luego mucho blanco. Me gusta. El logo en color blanco, en esta parte azul. Y aquí hay un detalle alucinante. En la parte interior del cuello han puesto un detalle que a mí me gusta mucho. Siguiente campaña. 2017-2018. Aquí la marca Nike utilizó un diseño que a mí sinceramente me aburrió un montón. No me gustó ese diseño, pero bueno, en esta equipación se ve súper bien. O sea, se ve bien y bueno, el blanco es el color principal, también rojo y también azul. El logotipo en color rojo. En el cuello hay blanco, pero aquí hay una línea en color rojo. Y luego las mangas al completo, pero al completo de color azul. Lo malo, que no hay ningún gráfico, tío. Me encanta que pongan el color azul, me encanta que pongan el color rojo. Obviamente me encanta que pongan el blanco. Pero, por favor, poned un gráfico al menos, tío. Que aquí solamente hay blanco. Un gráfico la haría ser mucho mejor. Siguiente. 2018-2019. Aquí han hecho algo que a mí no me parece feo, pero me molesta. ¿Me molesta por qué? Porque ahora lo que han hecho es cambiar muy pocas cosas, tío. El diseño es el mismo, parece. Lo que han hecho ahora es poner una manga en azul y otra en rojo. O sea, el escudo lo han puesto distinto, también lo han cambiado. El logotipo ahora está en azul, pero la parte superior izquierda continúa estando en azul, pero ahora la parte derecha la han puesto en rojo. Y es el único cambio que han hecho. O sea, cambiar el escudo, cambiar el color del logotipo y cambiar las mangas. El resto, igual. Simple. Siguiente equipación. 2019-2020. El cuello en azul, el logotipo en azul, el escudo en estilo normal, en color azul. Y luego, al igual que hizo la marca Lotto hace años, han puesto una raya horizontal en rojo y otra raya horizontal en azul. Quieras o no, tampoco se puede hacer mucho nuevo. Porque siempre utilizan el blanco, el azul y el rojo. Entonces, en base a esto, ya vas cambiando. Pero hacer una equipación radical, distinta y nunca tervista, pues es algo complicado. Y quieras o no, es normal que esto ya se haya visto. Que sí, que Nike nunca antes lo había hecho. Vale, nunca lo ha hecho Nike. Pero ahora lo ha hecho Nike y también lo hizo Lotto y siempre es lo mismo. Lo más importante, aquí. Siguiente equipación. 2020-2020. ¿Vale? En 2020, para esta campaña, la marca Nike hizo esta equipación en la que quisieron cambiar un poquito las normas, cambiar un poquito el diseño y hace algo un poquito más impactante. ¿Vale? Lo hacen, pero lo hacen en la parte inferior. Porque arriba solamente hay azul en el cuello, solamente hay azul en las mangas y blanco aquí. Blanco aquí, pero luego abajo sería una que flipas. ¿Por qué? Porque han puesto mucho espacio en color azul, abajo hay mucho azul. Y luego comienza habiendo una raya roja, azul, blanca, azul, roja, blanca, otra parte muy gruesa en azul, otra raya blanca, otra roja. O sea, un jaleo que flipas en la parte inferior. Esto es lo más importante. Y yo no sé cómo eran los pantalones, tío, pero esta equipación hubiera molado a un mazo con unos pantalones igual que la parte inferior. O sea, imaginaros unos shorts igual que esta parte inferior. No sé cuáles fueron, pero seguro que no fueron como yo me espero. Porque me encantaría que los shorts fueran azules y con rayas horizontales en blanco y en rojo. Me gustó esta. Esta, bueno, no está mal. Lo más importante, insisto, aquí. Esta es la actual y la última equipación que Nick ha hecho hasta Lorenzo. ¿Por qué? Porque esta equipación se presentó en 2001 y actualmente se continúa utilizando. Para mí esta es la mejor. O sea, para mí esta es espectacular, tío. El escudo en color azul, el logo en azul. Hay una parte del cuello que está en rojo, otra parte en azul. Y por ello hay una parte de la equipación que tiene rojo y otra azul. Pero ¿qué pasa? Que ahora lo que han hecho es poner rayas de una manera súper rara, tío. Se han puesto rayas así diagonales que están unas en rojo, otras en azul. Y a mí esto me gusta, tío. Me resulta muy curioso que la equipación esté partida por la mitad. Porque, insisto, hay una parte en azul y otra en rojo. Pero a mí esta equipación me parece alucinante. Y lo malo, tío, lo malo es que San Lorenzo en 2021 utilizó esta segunda equipación. En 2022 utilizaron esta segunda equipación. Y actualmente utilizan esta segunda equipación. Y aquí, tío, se ve claramente lo que yo digo. Aquí se ve claramente que la marca americana Nick va a dejar de patrocinar a San Lorenzo. ¿Por qué? Porque, tío, ¿que está muy guapa la equipación? Sí. Pero que llevan tres años utilizándola también. O sea, es que San Lorenzo la utilizó en 2021. En 2022 también utilizaron esta equipación. Y en 2023 también la están utilizando. O sea, ¿por qué no la cambian? ¿Por qué? Porque Nike en San Lorenzo está como el culo. Así que, bueno, la equipación está muy chula. Para mí es la mejor del vídeo. Pero también creo que va a ser la última equipación que la marca Nike hará para San Lorenzo. La última segunda equipación. O sea, tres campañas utilizando esta equipación. Tío, no me jodas. Y, bueno, me lo ha pasado súper bien. Ha sido un vídeo espectacular en el que he visto la equipación actual de San Lorenzo. La actual segunda equipación. La anterior segunda. E incluso hemos visto la que San Lorenzo utilizó en 1999, tío. ¡Qué locura! Y cuántas equipaciones he mostrado hoy. Estas son las últimas segundas de San Lorenzo. Las últimas segundas equipaciones. Y, bueno, darle apoyo. Y si es así, si este vídeo tiene mucho amor, mañana hablaré otra vez de este auténtico equipazo. Se os quiere mucho, seguirme para que pronto seamos 12.000 personas. Y hasta la próxima. Me despido. Gracias por todo. Seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo, en Goya de Sergio, en este canal de YouTube que no para de crecer. Gracias, un abrazo. Y hasta la próxima. Sergio dice adiós. ¡Chao!